En un mundo de oscuridad, en un pasadizo sin final Llegaste a darme una señal, llegaste a quedarte de verdad Tan metida en mi corazón, llenas mi mundo con tu luz Y me haces creer que eres tú, todo lo que un día soñé Y siento que, ahí estás, metida entre mis huesos Y siento que, voy a explotar, por este amor que tengo Tan metido en el alma, que corre entre mis venas Haces que valga la pena en las mañanas, que despierto pensando en ti Tan metida en mi alma, corriendo entre mis venas Voy a escribir poesías en tu almohada, pa' que despiertes igual que yo Pensando en mí, pensando en ti A veces parece irreal, soy un esclavo de tu piel Tu boca me hace delirar, contigo quiero todo hasta el final Y siento que, ahí estás, metida entre mis huesos Y siento que, voy a explotar, por este amor que tengo Tan metido en el alma, que corre entre mis venas Haces que valga la pena en las mañanas, que despierto pensando en ti Tan metida en mi alma, corriendo entre mis venas Voy a escribir poesías en tu almohada, pa' que despiertes igual que yo Pensando en ti Tan metida en mi alma, tan metida en mi alma, que corre entre mis venas Haces que valga la pena en las mañanas, que despierto pensando en ti Tan metida en mi alma, corriendo entre mis venas Voy a escribir poesías en tu almohada, pa' que despiertes igual que yo Pensando en mi alma, pensando en mi alma, pensando en ti Tan metida en mi alma, tan metida en mi alma